Hola que tal y bienvenidos a otro tutorial de Zepfilms.com sobre Final Cut Pro X, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a estar aprendiendo cómo corregir color dentro de este programa. Vamos a abrir el Final Cut haciendo clic acá y como ven yo me traje dos planos que por cierto me gustan mucho porque también me gusta mucho corregir color. Estos dos son aparte pertenecientes a una película que dirigí hace poco que se llama El Bosque de los Sometidos, les recomiendo que chequen el trailer haciendo clic ahí y si no que vayan a la descripción del video y lo vean después. La cuestión es que hoy vamos a estar corrigiendo el color de estos planos, tenemos primero un plano general de estos dos personajes hablando y anteriormente el plano de cuando ellos están hablando. Entonces, ¿cómo hacemos la corrección de color dentro de nuestra imagen? Bueno, la verdad es que es muy muy simple, Final Cut te hace la vida muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro video e ir a Window, Show Inspector, ven acá. Si quieren también pueden acceder a esta ventana apretando la I, el botón ese que aparece ahí, fíjense. O apretando Command 4 que es el comando rápido. Bueno, si se fijan acá nosotros esta tab ya la conocíamos, este Inspector, teníamos acá nuestros efectos para trabajar filtros y cosas así. Teníamos nuestra barra de Transform, Crop y Distort. Todo eso lo vimos en tutoriales anteriores, si quieren pueden ir a mi canal y verlos. Pero hoy vamos a estar trabajando con esta de acá que se llama Color. Es justamente donde nosotros realizamos nuestras correcciones de colores. El panel de corrección de color consiste en tres parámetros. Uno es el balance, otro es el match color y otro es la corrección que nosotros hagamos. El balance y el match color son dos opciones automáticas que nos da el programa para trabajar el balance de blancos dentro de nuestra imagen. Y probablemente las vayamos a ver más adelante. Pero hoy quería hacer más énfasis dentro de lo que es corrección de color manual. O sea, lo que nosotros trabajamos con nuestras propias manos. No somos artistas en este lado. Ya estoy diciendo cualquier cosa. Lo que primero tenemos que hacer para hacer una primera corrección de color es apretar esta flecha gris que nos aparece ahí. Y esto nos va a llevar directamente a un panel de corrección de color o de ajustes de color como lo vemos ahí. Si se fijan, acá arriba no solamente tenemos el título ajustes de color, sino que también sabemos a qué corrección pertenecen. A nuestra corrección 1. Ustedes pueden tener más de una corrección de color y si queremos podemos ir hacia atrás y volver a nuestro panel de inspector que teníamos al principio. Por cierto, recuerdan que podíamos tener más de una corrección de color. Eso se hace simplemente apretando el más de ahí y ven que nos aparece la corrección 2. Cuando nosotros hacemos clic sobre esta flecha tenemos la opción de ir a corrección 1 o corrección 2. Bueno, cuando abrimos esta ventana tenemos tres paneles básicamente. Uno es el de la exposición, otro es el de la saturación y el otro es el del color. Los tres funcionan más o menos de la misma manera, son muy simples de entender. Si se fijan, cada uno comparte un aspecto similar que es que tienen estos círculos de corrección. Tenemos cuatro en cada uno de los paneles. Uno se refiere a los colores dentro del área global, el otro se refiere a nuestro color dentro de los puntos oscuros, dentro de los puntos medios y dentro de los puntos claros. Esto es mucho más fácil de notar ya que tenemos uno negro, uno gris, uno blanco y uno transparente. Estos se repiten en los tres paneles y obviamente trabajan el color dentro de los puntos que dijimos recién. Así que vamos a ver primero cómo se ajusta el color. Nosotros desde acá tenemos esta línea que representaría lo que sería el blanco y hacia arriba tenemos los colores hacia donde queremos virar nuestra imagen. Por ejemplo, acá estaría el rojo, acá el amarillo, el verde, cian y así sucesivamente. Hacia abajo tendríamos los opuestos. El opuesto del rojo es el cian, el opuesto del amarillo es el azul y así sucesivamente. Esto se entiende mucho más si agarramos uno de nuestros comandos, por ejemplo el de la colorización global y lo llevamos hacia el rojo, por ejemplo hacia acá. Fíjense cómo toda nuestra imagen cambia hacia un color más rojo. A medida que más subimos el corrector hacia el rojo, más notable va a ser el cambio que realicemos. Si nosotros bajamos de nuevo hacia la línea de blancos va a volver a la normalidad. Si nosotros por el contrario, en vez de llevarlo hacia arriba en el rojo, lo llevamos hacia abajo, va a justamente virar hacia el color complementario, que en este caso es el cian. El cian es el complementario del rojo, el azul es el complementario del amarillo y así sucesivamente. Todo esto lo pueden aprender, es muy muy simple, se van a acostumbrar rápido. Pero bueno, básicamente contamos con una colorización global, que es esta que estuvimos manejando, otra que maneja los colores oscuros, los medios y los puntos más claros. Esto de poder manejar las zonas oscuras, medias y claras nos permite hacer una colorización un poco más específica. Supónganse que nosotros en vez de tener nuestra imagen así de naranja como la tenemos, la queremos hacer un poco más azulada. Como el plano es medio oscuro, vamos a querer trabajar capaz dentro de los parámetros oscuros de la imagen y llevarlos un poco hacia el azul. El azul aparece acá, así que vamos a mover este color hacia ahí. Y fíjense como los puntos oscuros ahora se hacen cada vez más azules, ¿no? Y de esta manera podemos adquirir un look un poco más frío dentro de una imagen cálida, ¿no? Si ustedes quieren ver numéricamente cómo están trabajando esto, lo único que tienen que hacer es agrandar un poco el panel. Fíjense que acá abajo tenemos todas las correcciones que realizamos. La corrección global que está en 0 y 0, fíjense. Tenemos los shadows, o sea, los puntos oscuros que están en 225 grados. Esto me cambia hacia los costados, fíjense ahí cómo cambia de un lugar a otro. Y tenemos el porcentaje, o sea, qué tan fuerte es el cambio que estamos realizando. Si nosotros lo aumentamos van a ver que va a ser cada vez más notable. Dejémoslo por el 10%, no tiene que ser muy notable el color para que haya un cambio. Y vamos a llevar también los colores medios. Los colores medios vendrían a ser toda esta parte de acá de la imagen, que también quizás la queremos hacer un poquito más azul. Así que vamos a llevarla hacia el azul también, o hacia el cyan si queremos, para conseguir una imagen un poquito más fría. Vamos a llevarla acá al azul. Es más, vamos a darle el mismo parámetro dentro de esto. Vamos a ponerlo en 230 y este vamos a ponerlo también en 230. Así vamos a tener el mismo nivel de azul con la misma cantidad. Vamos a ponerlo en 10%. Y ahí están los dos más o menos en la misma cantidad. Y después con los puntos claros que vendría a ser esta parte de acá, quizás queremos darle un look distinto y llevarlo hacia los amarillos para hacer que esa parte sea un poco más cálida. Fíjense que esto, sin embargo, afecta toda mi imagen porque también hay puntos claros en la imagen en general. Pero donde más se va a notar el cambio es acá en los puntos claros de nuestra imagen. Sobre todo si lo hacemos sutil el cambio, ¿no? Vamos a ponerle un 10% acá, 10. Y vamos a ponerlo en 50. Y ahí ya tenemos una primera corrección de color que si no nos gusta la podemos resetear apretando este botón de acá, ¿no? Vamos a apretar Reset ahí y vuelve todo a la normalidad. Si apretamos Command Z o Edit Undo, vuelve todo a como lo habíamos corregido antes. Lo que sigue después es el panel de saturación, que si se fijan funciona más o menos igual, pero trabaja sobre la saturación del color. ¿Qué es la saturación? Es qué tan fuertes son nuestros colores. Fíjense que acá tenemos la saturación global y mientras más la aumentamos, mayor es la potencia que tienen los colores. O sea, se vuelven más vivos nuestros colores. Eso puede gustarnos para el look de nuestra imagen o puede no gustarnos y quizás queremos hacer el efecto contrario. Entonces lo que hacemos es desaturar la imagen. Cuando nosotros desaturamos la imagen, lo que hace es llevar todo el color hacia el blanco y negro. Hace que los colores sean cada vez más suaves hasta que finalmente llegamos al blanco y negro, ¿no? Capaz que queremos desaturar un poco nuestra imagen. Ahí, menos 16%. Quizás para tener un número redondo le ponemos menos 20. Y ya tenemos una imagen un poco más desaturada. De nuevo, podemos resetear esto apretando el punto de ahí. Y también podemos modificar las zonas oscuras, medias y claras de nuestra imagen para lograr un cambio de saturación más específico. Por ejemplo, queremos desaturar toda la imagen, pero en los puntos claros queremos aumentar un poco. Y fíjense cómo los puntos oscuros quedan desaturados, pero los puntos más claros aumentan en su saturación, ¿no? Esto nos permite hacer una corrección un poco más específica y más precisa. Bueno, saturación es muy simple de entender. Creo que acá nosotros ya lo cubrimos. Vamos al último panel, que es este de acá, de exposición. Y la exposición se refiere a el nivel de blanco y oscuro que tenga la imagen. O sea, qué tan oscura o qué tan clara es nuestra imagen. Nosotros también tenemos una exposición global, una exposición en las zonas oscuras, medias y claras. Y también podemos trabajarla de la misma manera que trabajamos la saturación. Si nosotros subimos la exposición acá, van a ver que la imagen cada vez se vuelve más blanca. Mientras más la bajamos, se vuelve cada vez más oscura. Hasta que finalmente terminamos en un cuadro completamente negro. La reseteamos de la misma manera que hacemos el reset en todas las demás. Y de lo que nos sirve la exposición es para generar algo de contraste. Por ejemplo, vamos a bajar las zonas negras un poco. Fíjense ahí como los puntos oscuros se vuelven cada vez más oscuros. Lo vamos a hacer un menos 5%. Fíjense todo lo que cambia. Capaz que con un menos 2 alcanzaba. Y vamos a ir a los puntos blancos y los vamos a subir un poco. Vamos a subirlos un 10%. De esta manera se genera algo de contraste dentro de esta imagen. Podemos conseguir una imagen un poco más fuerte, más definida. De acuerdo al contraste que le hayamos asignado. Y esto depende del gusto de cada uno, de cuánto quiera cambiar su imagen. Y también de la estética del video. Acá estamos haciendo algo bastante particular que quizás ustedes no lo quieran realizar para su video. O quieran hacer otra cosa. Quizás quieren subir la exposición al máximo. No sé. Esto depende de lo que ustedes quieran hacer después en su postproducción de color. Así que bueno, esta es la manera básica de corregir color dentro de Final Cut. Si ustedes quieren pueden aplicar esta misma corrección de color que hicieron a su otro video. Acá, este de acá. Haciendo clic sobre el video que corrigieron. Van a Edit Copy. Ahí. Y después van a hacer acá sobre el otro video Edit Paste Effects. Y lo que hace esto es pegarnos los efectos. Dentro de ellos la corrección de color. Fíjense, ahí lo apliqué. Y se aplica la corrección de color a nuestro video anterior y a el otro video. Quizás acá haya que cambiar un poco los parámetros de exposición porque como es un plano un poco más claro. Tiene otro tipo de corrección que hay que aplicarle. Otra cosa que pueden hacer si están medio apurados es usar un preset que son los que vienen dentro del Final Cut. ¿Cómo hacen un preset de colorización? Lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, vamos a volver a nuestro video que editamos acá. Vamos a ir al Inspector y vamos a ir a la corrección número 2. Si ustedes quieren, pueden hacer que no se vea la corrección 1 simplemente apretando este botón. ¿Ven? Y ahí ya no se ve más. Vamos a la corrección 2 y vamos a aplicarle un preset porque no tenemos ganas de trabajar todo esto. Somos bastante vagos y queremos directamente hacer que el Final Cut lo haga todo solo. Así que vamos a esta herramienta que tenemos acá abajo que nos marca todos los presets que nosotros tenemos. Si hacemos clic ahí, podemos guardar un preset que sería usar toda la corrección esta y guardarla como un preseteado. Esto nos puede servir para cuando tenemos que hacer una corrección general de varios planos y queremos aplicar la misma colorización a todo. Podemos grabar esto como un preset. Le ponemos Save. Nos pide que le pongamos un nombre y queda guardado dentro de la lista. Y lo otro que podemos hacer dentro de esta opción es elegir un preset. Quizás es uno que hicimos nosotros, quizás es uno que ya tiene el Final Cut, que son todos estos que aparecen acá. Por ejemplo, tenemos el ColdCCD. Vamos a ver qué hace. ¿Ven? Nos hace como un cambio en la saturación de la imagen que nos puede gustar o no, pero está ahí para aplicarlo. Después también tenemos este que se llama Alien Lab, que tiene nombre medio raro, a ver qué es lo que hace. Hace como si todo fuera un laboratorio alienígena. Está todo como medio verde. Nos hace acordar un poco a las películas de ciencia ficción y horror. Y después, bueno, tenemos acá para elegir Artificial Light, que no cambió todo mucho. Tenemos este que se llama Ash, que vuelve todo mucho más contrastado y genera un cambio en la saturación. Bueno, así podemos elegir distintos presets que nos ofrece el Final Cut. Y obviamente estos presets se ven modificados acá. ¿Ven? Ahí podemos ver exactamente lo que había cambiado el preset dentro de la saturación, la exposición y el color, ¿no? Y bueno, esto sería como se hace una corrección básica de color dentro del Final Cut Pro X. Ahora, ustedes quizás quieran hacer una corrección un poco más avanzada. Quieran trabajar sobre zonas en particulares. Por ejemplo, la cara de los personajes. Quizás la quieren hacer un poco más roja. Capaz quieren trabajar este farol que aparece acá. En fin, quizás quieren hacer correcciones mucho más específicas de las que ofrece nuestra corrección normal. Y esto se hace usando estos dos íconos que aparecen acá. Pero los vamos a estar viendo en el próximo tutorial. Así que no se olviden de suscribirse para ver ese próximo tutorial la semana que viene. Y si les gustó el video, pónganme like y comenten ahí abajo. Muchísimas gracias por ver este tutorial. Y no se olviden de que si quieren contactarse conmigo para lo que sea, pueden hacerlo a través de Facebook, Twitter y Google+. Para todo lo demás, tienen mi página web que es www.septfilms.com. De nuevo, muchísimas gracias por ver este tutorial y nos vemos la semana que viene.